Avatar 2 salió el 16 de diciembre de 2022, luego de 10 años de espera. La secuela a la película de ratones espaciales que habíamos esperado tanto y que revolucionaría los efectos especiales una vez más había salido. Así que por eso decidimos que la mejor forma de ver esta película era una nunca antes vista. Por eso hoy vamos a ver Avatar 2 desde... No tiene nada de especial, solo hicimos un vlog. La gente, esto es Video Motion. Y hoy les vamos a hablar de nuestra experiencia cuando fuimos a ver la segunda película de Avatar. Ya hicimos un resumen de la primera película, así que si quieres verla antes de irla a ver la segunda, puedes irla a nuestro canal y ver el video. Aunque si de verdad quieres un resumen, yo iría a otro canal definitivamente. Y lo primero que les quiero decir es que las expectativas para ver esta película no estaban tan altas. Yo he visto Avatar 1 como 7 o 8 veces desde que salió. Cuando esa película salió yo tenía 10 años, así que una de esas películas con las que creces y te encariñas de ella. Eso sí, siempre he sabido que la historia es bastante simple, nada fuera de lo común. Así que me levanté normalmente el día para ir a ver la película. Corrí un maratón y me tiré de un paracaide, ya tú sabes, la rutina diaria. Y fui con Ángel a ver esta película que de su parte se notaba la entusión. Especial, Ángel estaba entusiasmado, mirándolo a ver y ríéndose. Y en el camino nosotros dialogábamos de qué era lo que esperábamos de esta película. Ninguno esperábamos la gran cosa, obviamente lo único era que visualmente nos impresionara. No, hablando claro, no está claro. ¿Qué te esperas de la película? ¿Te ha gustado el cielo? Y por fin llegamos al cine que todavía no estábamos motivados. Así que buscando motivación vimos el trailer antes de bajarnos. En serio, ya llegamos, by the way. Déjame hypearme con el trailer. Ok, sí, va el trailer, Ángel, dale. Déjate de lo emocional, ya estoy emocionado. ¿Cuántas veces tú nos has visto Avatar? No sé. ¿Un montón de veces? ¿Tres? No. No sé por qué me dio con grabar. Estamos comprando las taquillas, emocionante. Antes de la película voy a decir que 7. Para mí va a ser un 8. James Cameron se metió en un cuarto solo por 10 años a hacer esa película. Eso está disparando esa película. Es un embuste, no, eso es un embuste. Me lo acabo de inventar, pero estaría brutal. Bueno, pero odio mi vida. Me voy a comprar las taquillas, verdad, lo hubiese grabado. Esto es lo peor que nos ha pasado en nuestras vidas. La vida está aquí, pobre. No. Pues nos dijeron que la película era un fucking español. Sí, claro. A mí me gusta ver películas en español, pero ¿quién va a ver esta película en español? Nada, no es para tanto. Sabes, esperamos como 40 minutos y yo. Y la película estuvo... Bueno, voy a dejarle Ángel que lo explique. De una forma bastante simple. Si te ves a través de la historia de la humanidad, Jansen, nosotros siempre queríamos matar a la ballena, ahora es ilegal, ¿no? Pero nos vamos a otro planeta y como no hay reglas, pues vamos a cazar ballenas. Antes era el aceite para las velas, ahora es el aceite para vivir por siempre. Vete para el canal. Porque tiene que durar 3 horas, no tiene que durar 3 horas. Y no, ¿sabes? No me molesta, pero me desespero. Esa es la palabra, no me molesta, pero me desespero. Dije que era 7, se quedó 7. Sí, para mí un... H lo va a dar un 8 porque pues... La película al final estuvo bastante normal, el CGI está a otros niveles, eso hay que decirlo, sinceramente se pasaron. O sea, se nos prometió que esta película revolucionaría el cine si la viste, todos sabemos que lo hizo. Elevó los efectos especiales a un nivel que la primera hora me tenía hipnotizado mi mente tratando de decir o descifrar si algo era CGI o era real. Y notaron que dije algo muy importante en esa oración. La primera hora, sí. Porque la primera hora parece increíble, pero la película dura 3 horas. Y sí, te entretiene y te hipnotiza, pero no encontraba cómo sentarme en la silla porque ya estaba loco por irme. O sea, la película seguía tirando de tramas secundarias y tramas secundarias y básicamente estábamos viendo Avatar y las ballenas. Sinceramente se me hizo cancino el tener que esperar tanto para que nos tiraran exposición y temas de los que se van a hablar en las próximas películas y no se tocaron en esta. Por ejemplo, lo del líquido de las ballenas, se dijo una vez y ya. Para al final tener una batalla sin ningún tipo de sentido como tal. La historia en esta, muchas personas dicen que está mucho mejor que la primera, pero yo creo que no se comparan porque están escritas de diferentes perspectivas. En la primera estamos desde la perspectiva de Jake descubriendo el mundo la misma vez que él. En esta estamos desde cinco puntos diferentes de perspectiva. No nos sentimos como el personaje, tampoco hay un personaje principal, sino que estamos desde el punto total del espectador. Viendo como los jóvenes se equivocan, Jake los regaña, se equivocan, los regaña, se repite. Y si me dejo solamente llevar por historia, no estoy nada entusiasmado por ver la próxima. Eso sí, obviamente, Avatar es Avatar, sí, ahí está brutal, diría que fácilmente un 7 o un 8. Y sí, no sé, me imagino que mucha gente se sintió así cuando saliste de cine. ¿Te quedaste pensando en, hmm, me habrá gustado la película? Así que sí, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes, si les gustó o no les gustó. Y nada, yo soy Jensen y este es Vídeo Emotion, espero que les haya gustado la película. Si les gustó o no, díganmelo en los comentarios. Y pues sí, hasta el próximo video. No sé si a él lo dieron en la película pasada, o cómo carajo él tiene un hijo, cómo él tiene un hijo. Y cómo hacer las Avatars, lea, no me gusta eso. Esto es lo que pienso. No, 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 no.